¿Por qué correr forma parte de la vida? En mi caso es parte de mi vida. Por ejemplo, si tengo que viajar de trabajo, lo primero que hago es meter en la maleta, son los zapatos de correo. En el maratón yo siento que hay como una equivalencia, como una analogía con la vida. O sea, el maratón siento que es algo como muy humano, porque es eso. Es la persona que quiere, en mi caso, se fija una meta, me fijo la meta de lograr un maratón en un tiempo determinado. O simplemente terminar. Tengo que establecer ese plan. Tengo que pagar costos. O sea, tengo que asumir costos por esa actividad. Tengo beneficios. Entonces yo tengo que ser capaz de balancear costos y beneficios. Y en mi caso el beneficio ha sido superior al costo y por eso estoy aquí. Para algunas personas el costo ha sido superior al beneficio y simplemente lo abandonan. Pero es igualito que en la vida. Hay fracasos. Hay que saber manejar el fracaso porque si no te hundes. Si no, no eres capaz de sobrevivir. Pero también hay que saber manejar la victoria. Cuando logras la victoria, entonces saber tener la suficiente madurez y humildad para asumir esa victoria sin arrogancia. Porque como siempre digo, un dicho que usamos mucho los maratonistas, el maratón te humillará. Entonces cuando tú logras un éxito y te colocas en una posición arrogante, es muy probable que el próximo maratón te lo cobre. Otro aprendizaje importante del maratón que se aplica a la vida, la visualización. Si tú no tienes, así como si no tienes una meta, no puedes llegar a ningún lado. Si tú no visualizas la meta, es muy difícil que llegues. Porque si tú no te imaginas llegando, si tú mismo no te imaginas llegando, ¿cómo puedes llegar? Entonces en este caso, ¿qué hago yo? Yo cuando me voy a mis maratones me llevo mi foto. Que la mejor manera de yo visualizarme es llevarme mi foto del mejor maratón que tengo. Entonces yo tengo, por ejemplo, mi mejor maratón, el mejor tiempo que yo tengo en un maratón es en Boston en el año 2006. Entonces esa fotito de Boston yo me la llevo para todos lados. Los últimos tres, cuatro años he corrido prácticamente dos maratones al año. Y esos dos maratones han sido uno buscando esa meta del tiempo, esa obsesión que tenemos la gente que corre de mejorar. Que tiene su parte sana, pero también tiene su parte enfermiza. Digámoslo así, es su riesgo. ¿Por qué? Porque a veces eso nos lleva a lesiones, nos lleva a frustraciones. A veces nos lleva a no disfrutar la parte de verdad que hay que disfrutar. Que es, oye, vale, vamos a salir a correr y vamos a hablar. Cuando uno descubre, oye, ya hay que disfrutar de las dos cosas. Está bien, puedes tener tus metas deportivas. Vamos a hacer el esfuerzo. Pero también quiero hacer un maratón al año por diversión. No puedo perderme el escenario. De hecho hay un dicho por ahí, no me lo sé textual, pero es como que el camino es más importante que la meta. Entonces el camino es más importante que la meta. En la vida es igual. O sea, así como es en la carrera, como es en el viaje, en la vida es igual. Oye, vamos a pararnos y vamos a disfrutar los momentos. Y esa es la vida. O sea, la llegada, al final la llegada, cuando lleguemos a la llegada es que nos estamos muriendo. Entonces, wow.